La Vaca La Vaca Sancor presenta su nuevo queso fresco por salud Por salud Por salud Es ágilmente fresco y es de zancor Por salud ¿Qué es eso? Por salud Bueno, bueno Que es ágilmente fresco y es de zancor Queso fresco, queso fresco Por salud Todo queso, todo fresco Por salud Es de zancor, es de zancor Por salud Llegó por salud de zancor El queso ágil A mí la crema zancor me fascina Esa blancura Anoche preparé un matamorito No sabés lo que era Crema zancor Callá ¿En casa la tengo que esconder? No te puedo creer ¿Viste la crota de frutillas con crema que había en este plan de patrilla? Callá No se le viene a dormir a casa Ay Hacenme acordar que le prometí la torta de chocolate Callá De ayer se la preparó la bubina Tu mamá Sí Crema de leche zancor Rociel matambre Con 100 gramos de crema zancor Luego lo puedes alimentar y rellenar a gusto Una crema de locura Dentro de este triángulo no hay ningún misterio Porque aquí dentro está toda la experiencia de zancor De sus maestros queseros Los que elaboran la más completa línea de quesos de todo tipo Y ponen esa misma dedicación en cada uno de sus productos Por eso cada triángulo de queso untable zancor Está elaborado con las mejores materias primas Y tiene el respaldo de toda una tradición Quesos untables zancor Sanos, frescos, totalmente naturales En sus cuatro sabores Dambo, roquefort, salame y morrones Protegidos por su exclusiva caja de acrílico Dentro de este triángulo no hay ningún misterio Solamente hay queso Hecho por maestros queseros ¡Suscríbete! 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 El dulce de leche Zancor alimenta jugando Sancor el dulce de leche más rico que hay Siempre mientras crecemos jugamos un juego que ya sabemos es fácil es muy divertido crecer en un juego no hay detenido el día se sale y crecer que es el mejor juego que podemos tener que aquí o en cualquier lugar crecer en un juego de nunca acabar Leche pasteurizada Sancor alimenta la travesura de crecer Sancor presenta su leche larga vida ¿Y cuánto lo va a durar? Uh, hasta que nazca tu hermanito Falta mucho, ¿no? Sí, leche Sancor larga vida dura varios meses fuera de la heladera ¿Y su casa de esperar? No, está bien guardadito Gracias a su proceso térmico y a su envase especial leche Sancor larga vida mantiene intacta toda su frescura Mami, si me está tanto tomamos la que está en la heladera Pero una vez abierta se conserva como la mejor leche que usted compra todos los días ¿Qué tal mi hermanito puede esperar? Leche Sancor larga vida calidad y frescura por mucho más tiempo Holanda es un país que se puede conocer por sus quesos El Edam, por ejemplo originario de esa localidad pueblo de marineros de gente ruda y noble donde la vida tiene el sello de la amistad y el sonido de diez canciones Sí, a Holanda se la puede conocer por sus quesos Edam, suave queso de origen holandés elaborado en la Argentina por Sancor El Edam, suave queso de origen holandés Sancor, como siempre El Sabor de la Manteca Un hombre solo es solo el comienzo para que algo se empiece a concretar Pero siempre hace falta que su mano tras se sumen y que juntas trabajen y que juntas formen cientos de manos que se prestan ayuda y crecen y crecen y nada las detiene se toman y aumentan se toman y aumentan y llaman a otros miles de brazos con una misma idea que avanza y avanza trabajando con fe y esperanza con fuerza y con coraje siempre hacia adelante siempre con nuevos brazos Unidos, sí Pueden dar Todos juntos Pueden dar Brazos unidos, sí Pueden dar Todos juntos Pueden dar Unidos, sí Unidos, sí Sancor La gran empresa late a Argentina Vamos que se fría el leche, vamos Hace frío y más se puló a ver Hola Paulina Hola pa Gracias querido Mamá, hacemos una tostada ¿Quieres una tostada con manteca? Sí Es Sancor, chiquita Nada cambia alrededor de la mesa a través del tiempo La familia siempre es la familia El amor es el amor Y la manteca, como siempre es Sancor Esta es gente que trabaja bien Con sonrisas con el corazón Esta gente hace para usted El sabor de la manteca Sancor Esta es gente que vive feliz Que elabora sabor con amor Gente pura que sabe cómo da Lo mejor que es la manteca Sancor Esta es gente que sabe brindar Cada día mucho más sabor Cuando siempre le lleva a su hogar Más manteca con manteca Sancor Elaborada con 6 litros de leche pura y fresca Y toda la dedicación de nuestra gente Manteca Sancor Desde hace 40 años El sabor de la manteca Sancor Sancor cortó para usted El queso en rebanadas En 12 deliciosas rebanadas Fácilmente separables Para que ahora todo sea mucho Muchísimo más práctico Suave holanda Y sabroso fundido con salame Dos deliciosos quesos de Sancor En rebanadas cortadas A su medida Sancor presenta La mamayonesa Trabajando entre todos Mucho más fácil será Hacer la mayonesa Como la hace mamá Dando vueltas y vueltas La mayonesa se hará Con cariño y paciencia Como la hace mamá Con los huevos más frescos Con aceite y limón Dando vueltas y vueltas Como la hace mamá La 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 Mayonesa Sancor Fresca, liviana y natural Y ahora con ustedes La vaca dulcera Digo Él me tiene loca loca No me deja dormir Me sorprende a la mañana Cuando tengo que salir Él es rico y me complace Me acompaña a donde voy Me llena la barriguita Y me alegra el corazón Él es dulce como foco Él me da como sabor Desde que yo no salgo Todo tiene más sabor Él es dulce de leche El tango